Con el permiso de la mesa directiva, así como a todos los presentes medios de comunicación y los que nos siguen por las redes sociales, el día de hoy traigo a bien la iniciativa por el que se adiciona una fracción correspondiente al subcuente a la Ley de Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo. No omito mencionar que el año pasado también trabajamos en este tema de la separación de basura. Por ello, ahorita estamos adicionando el tema de la colilla. Primeramente, la iniciativa que presento es para hacer conciencia sobre el daño que causa la colilla de cigarro. Esto debido a que los filtros que están compuestos por acetato de celulosa, el cual es un material derivado del petróleo que no es un material biodegradable y puede llegar a tardar hasta 10 años en descomponerse. Es por ello que la iniciativa que presento dentro de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo, se adiciona una fracción al artículo 25, en el cual se contemplan las entidades de la Administración Pública, en su caso a los generadores de residuos, como a las empresas prestadoras de servicio de manejo de residuos. Establezcan campañas de recolección especial para las colillas de cigarro. Con la recolección y el manejo especial de la colilla de cigarro en nuestras ciudades, se fomenta una cultura de respeto al medio ambiente, así como protección y cuidado a nuestro entorno, desarrollando la calidad humana en nuestro Estado. Por lo anterior, esta iniciativa pretende crear una cultura de cuidado al medio ambiente y a la protección del mismo, por establecer la recolección y el manejo especial de la colilla de cigarro que tanto daño causa a nuestro entorno. Muchas gracias. Con permiso.